Y escucha esto, los manifestantes que participaron en la primera marcha en contra del gobierno de Javier Milei deberán pagar por los gastos de protocolo de las fuerzas del orden público que según cifras estimadas está sobre el orden de los 60 millones de pesos, lo que equivale a más de 72 mil dólares. El gobierno de Argentina cobrará a los participantes de una marcha contra el presidente Javier Milei por el operativo de seguridad. Miles de personas se manifestaron el miércoles en el centro de Buenos Aires en la primera protesta en la que se aplicó el protocolo de orden público, también llamado antipiquete, que tiene como objetivo impedir los cortes de calles. El monto del operativo en el que participaron cuatro fuerzas de seguridad fue estimado en unos 72 mil 700 dólares al tipo de cambio oficial. El viernes se registró otra movilización para denunciar las políticas de Milei. Este protocolo antipiquete de Burri, el protocolo de Milei, que lo que busca es amedrentar, que lo que busca es infundir miedo y temor, que pretenden mediante una medida inconstitucional, el derecho de huelga y movilización no puede ser regulado por una resolución ministerial. El gobierno ya había advertido que por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará factura a las organizaciones o individuos responsables y se les quitará la asistencia social a aquellos que corten la calle. Las manifestaciones son muy frecuentes en el centro de Buenos Aires, incluso con campamentos en la Plaza de Mayo frente a la sede de la Presidencia, así como en la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la capital. Hay cifras alarmantes de la persecución del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica. A solo días de terminar el año se contabilizan 275 ataques por parte del Estado y simpatizantes de Ortega, incluyendo el exilio forzado de 176 religiosos. Donaldo Hernández nos informa. Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de Asuntos Socioreligiosos, Marta Patricia Molina. Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela que la dictadura no cesa en su persecución y asedio. La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes está documentado en la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida. La persecución en contra de los sacerdotes que han sido también obligados a irse al exilio. Este año, el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano, por considerar los traidores. Unos cuantos serviles están donde tienen que estar, fuera de aquí. Actualmente, hay dos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora, según el Colectivo de Derechos Humanos. Y esto es parte de la represión contra las voces que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad. Este año, en varios momentos, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Y los cubanos cerrarán el año con la implementación de un nuevo paquetazo impuesto por el régimen que incluye aumentos en todos los servicios esenciales como el agua y la luz, intervención total de las remesas y mayor control del mercado cambiario. El gobierno busca dinamizar la economía de la isla, que se contraerá hasta un 2% este año. Las medidas incluyen aumentos en las tarifas de luz para los grandes consumidores, en las facturas de gas y agua, así como del transporte público y del combustible. Asimismo, el Banco Central analiza un ajuste al precio del dólar frente al peso, que ha sufrido una fuerte devaluación. La tasa oficial del dólar se disparó de 24 pesos en enero de 2021 a 120 actualmente, tras una reforma monetaria implementada hace dos años, que no ha tenido los resultados esperados. En el mercado negro, el billete verde se cotizaba el viernes a 272 pesos, más del doble que el oficial. En los mercados cambiarios oficiales, el gobierno limita la cantidad de dólares a la venta, y los cubanos deben hacer largas filas para comprarlos. Cuba, con un sistema de planificación centralizado y fuerte predominio de la empresa estatal, enfrenta una crisis sin precedentes en décadas, debido a los efectos de la pandemia, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las debilidades internas de su economía. Recuerde que estas y otras informaciones las va a poder ver más ampliadas, por supuesto, en las emisiones de Noticias de Fin de Semana de EBTV.